El Pleno Senatorial dio este jueves la primera lectura al dictamen que faculta al Senado de la República a aprobar, o en su caso, a afrontar las estrategias de ajuste de finanzas públicas de los estados que registren niveles elevados de deuda. Previamente, el documento fue aprobado por la mayoría de las comisiones unidas de puntos constitucionales, estudios legislativos, seguridad y de Hacienda y Crédito Público. Y más aún, dejemos de repartirnos culpas, donde todos somos responsables. Pero creo que el mayor avance es, ha dejado de endosarse la siedla pública y de embargarse recursos que no le corresponden al mandatario. Por eso yo creo que esto es un hecho inédito en la vida de esta Cámara, por el número de gente que escuchamos, por la profundidad de la reforma y por poner a salvo lo más preciado de desarrollo de este país, que son los recursos públicos y que es para uno de los problemas más serios, con enfermedades financieras más serias que habíamos tenido, que era la deuda. En el proyecto que modifica diversos artículos de la Constitución en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, se establece que los senadores, a través de la Comisión de Hacienda, podrán analizar los convenios que estos órdenes de gobierno pretenden celebrar con el gobierno federal para tener acceso al mecanismo de deuda estatal garantizada. Se explica que después de analizar dichas estrategias, el Senado podrá objetar si considera que no son viables. Además, prevé que los municipios con niveles elevados de deuda que suscriban este tipo de convenios, deberán informar al respecto a este órgano legislativo. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.